Amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a preparar una rosca de chocolate rellena de queso crema. Vamos a comenzar con el relleno. Para ello vamos a necesitar una barra de queso crema de 190 gramos. Yo estoy usando de la marca Philadelphia. En realidad la marca no importa. Lo que sí es importante es que esté a temperatura ambiente. Quiero que notes que está muy cremoso. No pone resistencia. Eso se consigue sacando el queso del refrigerador unas dos horas antes de que lo vayas a usar o bien poniéndolo unos 20 segundos en el microondas. Lo que haremos enseguida es agregar un huevo que también debe estar a temperatura ambiente y un cuarto de taza de azúcar. Y vamos a mezclar. Es importante que no queden grumos. Y este paso se puede hacer a mano o con batidora eléctrica. Al final así nos tiene que quedar y esto lo vamos a reservar. Enseguida colocaremos una pequeña olla a fuego medio. Y ahí vamos a agregar dos barras de mantequilla sin sal. Cada barrita es de 90 gramos. Así que son 180 gramos. Junto con media taza de cocoa en polvo. Estoy usando sin azúcar. Es de la marca Hershey's. No es lo mismo que la leche chocolatada. Media cucharadita de sal. Una taza de agua. Estoy usando la misma taza donde tenía la cocoa. Y vamos a mezclar. La idea es que la mantequilla se derrita y la cocoa se disuelva y que no quede ningún grumo. No es necesario esperarnos hasta que hierva. Únicamente en cuanto pasen estas dos cosas que te menciono. Así que por ello es importante estar aquí atentos. No es que pase algo malo si hierve. Lo que pasaría es que retrasaríamos el proceso de nuestra receta porque no podemos trabajar con una mezcla tan caliente. Si queda tibia no importa pero si queda caliente tendríamos que esperar a que baje la temperatura. Mira por ejemplo aquí ya quedó bien derretido y ya no veo grumos de la cocoa así que le voy a apagar el fuego. Bueno vamos a hacer un momento de lado nuestra mezcla de mantequilla con cocoa y mientras tanto vamos a ir avanzando con esta parte de la receta. Vamos a necesitar un tazón grande donde vamos a agregar tres tazas de harina de trigo de todo uso. Allí mismo vamos a agregar una taza y tres cuartos de azúcar regular. Es azúcar refinada y una cucharadita y media de bicarbonato de sodio. Ahí va una y la mitad de la otra. Vamos a mezclar para distribuir bien estos ingredientes secos. Vamos ahora a tomar nuestra mezcla de mantequilla y cocoa y la vamos a ir agregando poco a poco mientras que vamos mezclando. Lo podemos hacer de igual forma con batidora o a mano así como lo estoy haciendo yo. Si deciden hacerlo en batidora eléctrica procuren que sea a baja velocidad. No hay que mezclar de más únicamente en tanto ya no se vean partículas de harina sin integrar o grumos. La consistencia hasta este momento es bastante espesa. Lo que haremos enseguida es agregar dos huevos que deben de estar a temperatura ambiente. Vamos a agregar primero uno. Mezclamos y hasta que esté perfectamente integrado es que agregaremos el segundo. Ahora sí el segundo y hacemos lo mismo. Ya va quedando un poco más ligera la mezcla. Vamos ahora a agregar una cucharadita de vainilla y media taza de crema agria. Esta crema la utilizamos aquí en México para comida dulce y salada. En Estados Unidos se conoce como sour cream y pues también vamos a mezclar. Ahora sí mira, así nos tiene que quedar la mezcla. Súper cremosa, sin grumos. Vamos ahora sí a preparar nuestro molde. Yo voy a usar este de rosca metálico y la idea es enharinar o engrasar. Ya sea con mantequilla y harina, aceite y harina. Si tienes algún desmoldante o como en mi caso que voy a usar este que ya trae aceite con harina que es especial para repostería. Yo sé que no se consigue tan fácil pero ya lo tenía ahí en mi despensa así que lo quiero aprovechar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar un poco de la mezcla de chocolate alrededor de una tercera parte. Procurando que si están usando un molde de rosca pues quede repartido. Vamos a mover un poquito para que se distribuya. Así nos tendría que quedar. Lo que haremos ahora es tomar nuestro relleno que habíamos preparado al inicio de queso crema y lo vamos a poner procurando que quede centrado y que no se mezcle mucho con la mezcla de chocolate. Hasta este momento así vamos. Paso siguiente vamos a tomar nuestra mezcla de chocolate restante y vamos a procurar cubrir el relleno. Cuando hayamos terminado de agregar toda la mezcla vamos a hacer este movimiento para que se empareje. Y ahora sí es momento de llevar al horno que debe de estar precalentado a 170 grados centígrados y lo vamos a dejar allí por un periodo aproximado de 50 a 60 minutos. Y justo 50 minutos este es el resultado. Ahora mismo está muy caliente así que vamos a dejar por alrededor de 10 minutos en reposo para que tome un poco de consistencia, no sea tan frágil y podemos desmoldar. Bueno ahora sí luego de esos 10 minutos evidentemente todavía está caliente pero ya es un poco más manejable y sobre todo ya no es tan frágil. Tampoco debemos esperarnos hasta que esté totalmente a temperatura ambiente porque entonces se va a pegar muchísimo al molde y sobre todo cuando son este tipo de moldes con formas. Entonces lo que voy a hacer es tomarlo y voy a ir haciendo estos movimientos para despegarlo. Si fuera necesario podemos tomar un cuchillo y pasarlo. Voy a poner un plato en la parte superior. Lo que voy a hacer es esperarme a que quede a temperatura ambiente para poner el glaseado que vamos a preparar justo ahora. Mira para el ganache va a estar súper fácil. Es una cobertura de chocolate que no termina de quedar por completo sólida. Se mantiene cremosa. Vamos a necesitar 170 gramos de chocolate semiamargo. Yo lo conseguí en esta ocasión así en chispas. Viene siendo lo de una taza. Allí vamos a agregar media taza de crema para batir o nata para montar. Y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a llevar al microondas por tandas de 20 segundos en 20 segundos. Ingresamos, dejamos 20 segundos, retiramos del microondas y revolvemos y luego regresamos al microondas por otros 20 segundos y hacemos lo mismo. No debemos de hacerlo todo de golpe porque de lo contrario se puede quemar. Y también es muy importante que no vayan a hervir los ingredientes. Por eso hay que hacerlo paso a paso. Mira así es como queda al final. Ya sin grumos y es una mezcla fluida. Si te hubiera quedado caliente o tibio te vas a esperar a que baje un poco la temperatura pero que siga con esta consistencia untable. Ahora sí ya tiene la temperatura que estaba buscando para poner el ganache. Esta parte es opcional pero creo que le va muy bien. Es importante que la rosca ya esté a temperatura ambiente. Si estuviera caliente haría que el chocolate fuera más fluido y entonces no se quedaría en la parte de arriba. Y ahora sí llegó el momento de revisar cómo nos quedó. Se desliza súper bien como si fuera mantequilla. De hecho huele mucho a chocolate. Pero esto era lo que yo quería ver. Ve nada más esto. Qué bonito, qué rico. Esa miga con ese toquecito de queso se balancea súper bien. Y entonces tienes así tu rebanada y mira nada más cómo se desliza esto de este nivel. Voy a manosear un poquito aquí con mis manos para poder sentir la textura. Guau, me encanta. Se percibe húmedo. Entonces no es un pan ahogón. Y déjenme probar un poquito yo les digo. Súper, súper deli. De verdad es que se me se agua la boca porque agarré apenas un poquito. Pero ya quiero darle el siguiente mordisco. Y con un vaso de leche súper fría. Esto es una bendición. Se imaginan esta rosca en una reunión si llevan como un detalle, como un regalo para compartir o simplemente para la familia, para cualquier antojo del día. Se van a sentir unos verdaderos campeones preparando esto. Por ahora vamos a dejar hasta aquí el video. Pero antes los quiero invitar a que nos veamos en la próxima receta. Hasta luego.